El precio justo de una obra de arte es el más alto que se puede inducir a que pague un coleccionista. A menos que hayas podido escapar de las garras omnipresentes del más media en la era del internet, es muy factible que en alguna ocasión te hayas encontrado con notas como estas. Obra de Vincent Van Gogh rompe récord en subasta. Obra de Basquiat rompe récord en Asia. Escultura de Conejo rompe récord para la obra más cara en una subasta de Christie. Una obra de arte digital rompe récord en subasta. Se vende por 69,3 millones de dólares. Literalmente ni siquiera tuve que esforzarme. Si buscas arte y mercado en Google es lo primero que aparece. Pero si lo tuyo no es leer y prefieres informarte con YouTube, también es muy factible que a medio camino entre el nuevo equipo de Messi y la notificación del último de Dross, te hayas encontrado con algunas propuestas como estas. Esto no es arte, esto es basura. El arte contemporáneo es especialmente mediocre. Lo que hace más ruido en el arte moderno es mugre insignificante. Amparte, amparte, amparte. Parece que estamos perdiendo un poco el control, ¿no es cierto? Y no te alarmes, este no será un video para defender el arte conceptual. De hecho, a manera de descargo, quiero decirte que yo también considero que estas piezas son por lo menos... Ah, bastante cuestionables. Sin embargo, siempre he tenido un problema con la idea detrás de cosas como el amparte o el arte VIP. Y no porque crea necesariamente que están completamente equivocadas, sino porque son reduccionistas al hablar del tema del mercado. Denunciando una especie de conspiración maquiavélica para adueñarse del arte occidental, muy parecida, al menos en esencia, a la versión popular en la primera mitad del siglo XX de que Picasso era producto de una conspiración judía para sabotear las artes occidentales. Y sí, esa idea fue muy popular en ciertos círculos. Sin embargo, y si en verdad queremos entender los entramados del mercado del arte actual, tenemos que alejarnos de los críticos reduccionistas e ir más atrás en el tiempo. A un momento más ingenuo y con menos vacunas que el nuestro, tal vez con más enfermedades, un tiempo conocido como el siglo XIX. Específicamente al año de 1813 en que la obra de Jean Vermeer, La encajera, fue vendida por 7 libras a Bernard Cloppers. Una cifra lejos de toda la lógica respecto a los precios actuales de Vermeer. Pero esto no es todo. En 1870, hace relativamente poco, el Louvre la compró por el equivalente a 51 libras. Tal vez nos pueda parecer algo increíble, pero a favor de Louvre, la compra del Vermeer era más una riesga que una oportunidad. El artista había muerto en la miseria y se podría decir sin temor a equivocarnos que era lo que actualmente llamaríamos un don nadie. Y a pesar de la extraña relación popularizada en nuestros tiempos entre sufrimiento y genio artístico, Para los directivos de Louvre, la obra era una mera curiosidad, pintada por un artista menor cuya vida había sido un fracaso miserable. No es difícil de entender, ¿cierto? Después de todo, ¿qué podría ser peor que un fracasado? Eres un miserable don nadie. ¿Por qué es tan importante recalcar este punto? Bueno, esta idea del genio incomprendido por una crítica carente de visión a futuro, Ha propiciado algo conocido como el síndrome de la oreja de Van Gogh. La idea de que nada nuevo puede ser rechazado y que prácticamente cualquier artista puede triunfar después de muerto. Originando una corriente crítica que asegura que los precios del arte actual no son más que una reedición de una situación que se repite en el tiempo y que el desprecio del arte contemporáneo tiene que ver con la incomprensión del mismo. El historiador Thierry Dudu ha asegurado que el arte contemporáneo está marcado por la no aceptación del medio, como el componente más evidente de su contemporaneidad. Este conflicto entre arte y mercado no es nuevo, de hecho ya en el siglo XVIII, William Blake tenía una firme postura al respecto. Donde existe la perspectiva del dinero, el arte no puede seguir adelante. Contribuyendo a la idea de que el hambre, la carencia y la sífilis de la sífilis son buenos para el arte. Una idea que conecta inesperadamente con cierta función moralizante del sufrimiento. Y en serio, me encantaría hablar más de esto, pero necesitamos concentrarnos en nuestro tema. Del otro lado de esta visión negativa sobre el dinero y el arte, hay algunos ejemplos de pintores que desde el siglo XVI amasaron grandes fortunas gracias a su obra o que capitalizaron su fama a favor de su propio beneficio. Tiziano, Bernini, Piero de la Francesca, Puzán, Rubens o Rembrandt, al margen del trágico final de algunos de ellos, no hubieran sido posibles sin el favor de los grandes oligarcas de su generación. Y artistas como Dalí o Picasso eran millonarios antes de los 50 sin que esto fuera en detrimento de sus obras. Y claro, aunque algunos creadores parecen inmunes al efecto devastador del dinero anunciado por Blake, en otros casos el exceso de confianza nos lleva directamente a los ejemplos más tristes de autoplagio. Demian Hurst, el segundo artista vivo más caro. Cuando no a las bancarrotas más inesperadas. Takashi Murakami se declara bancarrota. Pero pensemos en los pocos artistas cuyos precios no han hecho más que subir desde que su obra fue creada. Por ejemplo, Rafael, un pintor que no tuvo el destino del olvido de Vermeer o de Rembrandt. El italiano siempre fue bien cotizado y sus madonas eran una herramienta de los conocers para apuntalar la gran manera italiana y a pesar de su rocambolesco final, Rafael nunca fue considerado un pintor oscuro, al contrario. Se le asociaba con lo mejor de su generación, el príncipe del arte y la naturaleza. Una obra como la Virgen Sixtina fue vendida en 1764 al rey de Polonia Augusto III por 17.000 ducados. Varios cientos por encima de lo que los monjes de Piazzenza habían pagado por la pintura en primer lugar. No obstante, una cifra como esta en la actualidad resultaría mediocre. Si hacemos caso al historiador Roy Porter, tendríamos que multiplicar esta cifra por 50 o 60 para hacernos una idea del costo actual, aunque el crítico Robert Hughes ha sugerido que el precio adecuado tendría que tomar en cuenta gastos derivados, concluyendo una multiplicación por 100 o 150 en la libra de Thatcher. Es decir, que el precio de la Virgen de Rafael alcanzaría un miserable millón y medio de dólares. ¿No le parece que tal vez deberíamos pedir más de un millón de dólares? Un millón ya no es precisamente mucho dinero. Así es, doctor Malito. Algo muy raro sucedió en los últimos años. Es complicado, pero si queremos entender qué pasó en esos 300 años, necesitamos despojarnos de algunos conceptos corrientes que estructuran nuestra propia idea de lo que es arte. Tal vez la más complicada, la de que cierto tipo de obras siempre han tenido una especie de eterno valor espiritual asociado a los movimientos más importantes de la humanidad, lo cual justifica su exorbitante precio. Por ejemplo, cualquiera de nosotros podría defender que un Da Vinci o un Rafael se vendiera en varios cientos de millones de dólares. Pero la verdad es que hasta el siglo XIX, un Botticelli costaba más o menos lo mismo que un Lord Layton y la Virgen de las Rocas de Da Vinci fue comprada por la National Gallery por unas 9.000 libras. 1.000 libras menos que lo que el Baron Grant había pagado por una escena de caza de Sir Edwin Lancer. Las obras del Renacimiento desde el Trecento hasta el siglo XVI podían comprarse por debajo de la obra de Joshua Reynolds. Y podemos decir que el siglo XIX, en cuestión de mercado, perteneció a los artistas vivos, cuyos precios, como en el caso del ahora desconocido Edwin Long, equivalían a 4 o 5 Velázquez, aunque ahora el victoriano ronda los 50 a 100 dólares en las subastas actuales. Y ya no hablemos del mercado popular, que compraba y vendía grabados de Goya y Rembrandt a precios menores que los grabados de los artistas contemporáneos. Pero precisamente alrededor del grabado vale la pena hacer una pausa. Estos precios, ahora ridículos y extrañamente envidiables, preceden lo que fue un fenómeno que propició el mercado actual. Según Gerald Rettlinger, en su libro La economía del gusto de 1970, el aprecio de la clase media por el arte de su tiempo estuvo ligado a las reproducciones gráficas que permitían preservar la esencia de una obra por medio de la historia, la enseñanza moral o la representación de la naturaleza. Un grabado del año 1860. Cualidades que sobrevivían a la reproducción masiva y que constituyeron decoraciones en las casas de clase media alta. Impresionante grabado. Gracias a la anulación del impuesto sobre el vidrio, que redujo el coste del mercado. Con su marco original. Esta popularización de obras por medio de la reproducción y el aval proporcionado por la masa. La delicadeza. La belleza. Comenzó un proyecto que se volvería pieza clave del mercado en el siglo XX. El convencer a una clase con poder adquisitivo que el arte, a pesar de no dar dividendos, era una inversión segura basada en el intangible placer de la propiedad. ¿Cómo no ganar dinero con una idea tan brillante? Podría ser que los primeros que utilizaron este recurso de manera consciente fue la empresa Times Subbase Art Index, con sede, primero en Londres y luego en Nueva York, quienes se dieron a la tarea de crear un índice con los costos aproximados de las obras de arte en el mercado, demostrando, sin establecer claramente la metodología, que las obras de arte aumentaban su precio a un ritmo de 200 a 300% anualmente. Datos publicados en revistas no especializadas en arte, sino, sí, adivinaron, en negocios. Según Hughes, y bueno, él vivió en esa época, era imposible volar en primera clase sin encontrarse revistas de negocios con artículos sobre los beneficios de adquirir arte, proponiendo un nuevo sistema de inversión. Y tal vez, por las suspicacias que su naturaleza subjetiva provocaron, es que el mercado se vio apuntalado por una generación de teóricos y críticos que justificaban los precios de las obras que actualmente nos resultan incuestionables. Y digo actualmente porque, aunque no lo crean, hubo un gran escándalo en 1971 cuando el Museo de Arte de Nueva York compró el retrato de Juan de Pareja de Velázquez en 5 millones y medio de dólares que pagó en plena recesión. De hecho, la solución a esta polémica fue hablar lo menos posible de la pintura y enfocar la atención pública en sus valores asociados, la solidaridad con la comunidad negra y su potencial educativo. Pero, ¿realmente podemos justificar los precios de obra del Renacimiento o el Barroco para el beneficio de la humanidad? Por supuesto que no. Especialmente cuando las obras compradas por el ramo privado desaparecen del ojo público, en lo que Hughes calificó de terrorismo cultural. En la actualidad pensar en Rubens, Van Dyke, Tiziano, Correio o Rembrandt es pensar en algunos de los artistas más grandiosos de la historia. Sin embargo, esto no siempre fue así. En su catálogo descriptivo de 1809, William Blake se refería a ellos como los demonios venecianos y flamencos, equiparándolos con Joshua Reynolds y Thomas Gainsborough, a quienes llamaba enemigos del arte y de la humanidad. Así como hay una clase de hombres cuyo deleite es la destrucción de los hombres, hay una clase de artistas cuyo arte y ciencia están diseñados con el propósito de destruir el arte. Para Blake, estos artistas, todos ellos, no hacían más que copias serviles y mecánicas de la naturaleza, oponiendo a la sombra de Rembrandt la línea luminosa de Miguel Ángel, Rafael o Julio Romano, a quienes consideraba eternos, frente a aquellos que se ocultaban entre borrones y sombras. No sé qué decir, no lo comprendo, no veo nada en él. ¿Qué no veis nada? No veo nada más que sombras, oscuridad y confusión. Las opiniones de Blake no son un hecho aislado, ilustran una corriente de pensamiento donde el debate sobre los valores de una obra era el motivo de polémica y su precio era completamente irrelevante para considerar su importancia histórica o cultural, a la vez que las grandes sumas que se pagaban por artistas contemporáneos eran un acto de dandismo, similar a tomarse una jarra de cerveza de un solo sorbo. ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! Opiniones que terminaron obligando a Velázquez a borrar gran parte de la obra. Este desinterés por la mayoría de los artistas barrocos y una buena cantidad de los renacentistas propiciaba un mercado accesible en cuanto que la oferta superaba la demanda y el debate sobre el arte del pasado y del presente era común tanto en publicaciones como en los foros dedicados al conocimiento. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Hace 100 años, el número de coleccionistas era mínimo, pero a medida que las obras principales entraban en los grandes museos, comenzó con toda urgencia la tarea de revalorizar las escuelas y artistas para los cuales los victorianos no habían tenido tiempo. Prácticamente todo lo que fue hecho en el pasado fue resucitado. Ya no había más discusión acerca de sus significados o méritos relativos. Resucitar algo, estudiarlo e investirlo en pedigrí es convertirlo en vendible. Por supuesto, esto no quiere decir que artistas como Velázquez o Rembrandt no sean extraordinarios. Pero la idea incuestionable de su genialidad surgió apenas a finales del siglo XIX de la mano de críticos que, como Baudelaire, rechazaban toda objetividad en contra del pensamiento académico que consideraba a los pintores del barroco por debajo de los del neoclásico, sin que las ideas de estos críticos consiguieran derrumbar el status quo que se preservó hasta bien entrado el siglo XX, cuando la maquinaria museística puso al servicio del capital privado los textos de sus expertos, propiciando el inesperado fenómeno de la extinción de los clásicos, que llevó a la búsqueda de nuevos artistas que garantizaran una producción continuada al menos por un par de décadas, igualando los estudios del arte con los del mercado del arte, evitando con esto el colapso del mercado y manipulando descaradamente el gusto del público. No se puede permitir que el mercado del arte disminuya o se rompa a causa de la naturaleza irracional del arte como mercancía. Los precios del arte están determinados por la convergencia de la escasez real o inducida con el deseo puro o irracional. Y no hay nada más manipulable que el deseo. Pero para entenderlo mejor, demos un salto en el tiempo hasta la década de los 60s norteamericanos. La guerra de Vietnam, los Beatles, el movimiento por los derechos civiles, Gustav, la llegada del hombre a la luna y el asesinato de JFK, quien junto con la flamante Jackie Kennedy, habían modificado la forma de hacer política exterior. Cuenta la leyenda que Jackie admiraba a André Marholt desde que había leído la condición humana siendo estudiante, mientras que el ahora ministro de Cultura del general de Gaulle se había enamorado de la primera dama norteamericana a través de la televisión. ¿Hay que ha sido como haya sido? Jackie Kennedy, quien había visto la Yoconda unos años atrás, convenció a Marholt de prestar la obra maestra de Da Vinci para un paseo al estilo americano, que incluía escalas como la National Gallery en Washington y el Met de Nueva York, en contra del Consejo de los Profesionales de Louvre, horrorizados por lo que parecía una ocurrencia, señalando los riesgos a los que la Yoconda se vería expuesta. Y aunque todo mundo sabe la importancia del amor para los franceses, la verdad es que la decisión de Marholt no obedecía a este romance platónico con Jackie Kennedy, sino que se trataba de un plan bien orquestado dentro del contexto de la Guerra Fría. Y para cuando la Mona Lisa comenzó su viaje, la maquinaria norteamericana ya había echado a andar la idea subyacente de una alianza cultural que hermanara lo mejor del viejo mundo con las innovadoras ideas desarrolladas en Estados Unidos. Una especie de patrocinio y aval cultural de los grandes maestros sobre la escuela norteamericana. De este modo, en diciembre de 1962, meses antes de ser asesinado John F. Kennedy, se inauguraba la muestra en medio de las galas reservadas para las estrellas de cine. Esto no era extraño. Durante toda su estancia e incluso antes, los medios norteamericanos se referían a la Yoconda como a una estrella de la farándula extranjera, la chica nueva en el barrio, la celebridad más grande de Europa. Una estrategia que a juzgar por el millón y medio de visitas que cosechó la muestra surtió el efecto deseado en el público, aunque cada espectador solo podía estar frente a la pintura 12 segundos, medidos con cronómetro. En la película 2012, una fantasía apocalíptica del maestro del blockbuster Roland Emmerich, hay una curiosa escena donde una funcionaria al tanto del próximo desastre recorre el Louvre con una docena de réplicas que intercambia por los originales para asegurar las obras después del colapso. Como no podría ser de otro modo, el director elige a la Mona Lisa para ejemplificar la manipulación, pero esta idea no era nueva. Ya en la polémica sobre su traslado, Andy Warhol, el Golden Boy norteamericano, sugirió que tal vez debería entrar una copia. De cualquier modo, nadie lo notaría. Muy bien, Andy. La idea de Warhol no era descabellada. Incluso para un profesional, reconocer un original de una copia en esos 12 segundos y a esa distancia sería prácticamente imposible. Obviamente, la exhibición de la Mona Lisa no se trataba del arte, sino de un extraño erotismo ligado a la experiencia de tener contacto con lo que los sofisticados franceses tenían a su disposición de manera cotidiana. Una especie de vacunación cultural. Por supuesto que la Yoconda es una de las mejores pinturas de Leonardo. Pero esto parece otra cosa, ¿cierto? ¿Manipulación del deseo? ¿Maquinación política? No, claro que no. El mercado sería incapaz de caer tan bajo. ¿Cierto? Mañana, mañana. La doble función del museo, la de entretenimiento y faro cultural, permitió rodear a estas instituciones de un aura inviolable en el gusto de las masas y establecer de manera sólida la relación entre precio y valor, volviendo a sus directores funcionarios de un espectáculo donde las decisiones se tomaban en razón de su impacto en un público de todas maneras algo confundido. Que pasó de estar fuera del debate artístico a un extraño protagonismo y la ilusión de un empoderamiento respecto a las obras que comenzó a sentir como suyas bajo la idea redentora de que el arte no se explica, sino que se siente. Hablamos de lo que todo el mundo sabe, que las obras de arte deben ser hechas para los demás. Por lo que decisiones como pagar 2 millones 300 mil dólares por Aristóteles contemplando el gusto de Homero de Rembrandt que el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York compró en 1961, fueron recibidas con agrado por la masa, si bien injustificables para una parte de la clase política preocupada por el fantasma de la recesión. A manera de respuesta, el museo colocó un cordón delante de la obra para distinguirla de las demás, volviéndola un objeto de autoridad dentro del museo y cosechando una gran cantidad de visitas que justificaba el gasto. Hey, soy la pieza más cara del museo y serías un idiota si no lo notaras. La pregunta es, ¿es relevante el precio de un Rembrandt para apreciar un Rembrandt? ¿No es que apreciamos los valores atemporales de arte y técnica y calidad de la pintura? Bueno, ¿por qué no se lo preguntan al caballero del Yelmo Dorado, originalmente atribuido a Rembrandt y luego denigrado a ser una obra de uno de sus discípulos en 1985? En efecto, el que el Rembrandt Research Project afirmara sin lugar a dudas que la pieza no era de Rembrandt, quitó al museo Kaiser Friedrich una de las joyas de su corona, pasando de ser una de las pinturas más vistas a un cuadro que, en palabras de Jan Cage, investigador en jefe del Rembrandt Research, seguía siendo una obra maestra, pero tristemente, no a un Rembrandt, desplomando su valor y cuestionando la autópica fórmula obra maestra igual a tesoro. Y aunque esta situación tendría algún sentido en el mercado, no explica la dramática disminución de visitas para ver el ex-Rembrandt caído en desgracia. Tal vez el Yelmo no era lo suficientemente dorado. Después de todo, al ser humano le gustan las cosas que brillan. Vean el retrato de Adele Blochbauer de Klimt. Hasta hace menos de 100 años, ningún experto hubiera pensado en compararla con la Mona Lisa. Sin embargo, en la actualidad, la idea de que el retrato de esta mujer cansada y enferma es el equivalente austriaco de la obra de Da Vinci está más que establecida en el gusto popular. Por cierto, que en el rostro enfermo, Isidoro y Florencio Monge Gil, doctor en historia y doctor en medicina respectivamente, han establecido que su agónico gesto puede deberse a un lupus eritematoso sistémico, una fiebre reumática con secuela cardiovascular posterior o una sífilis. De la sífilis. En este panorama, es conveniente señalar un error evidente de la crítica minimalista y su teoría de la conspiración, la idea de que una vuelta a la tradición sanearía mágicamente el medio de las artes. Ingenua en cuanto que el mercado agotó a las grandes escuelas para cimentar el medio en el que ahora se desenvuelve el odiado arte conceptual. Por mucho que nos moleste admitirlo, la corrupta pirámide del mercado del arte se sustentó en el gusto popular y las obras que algunos consideran puras e inviolables terminaron siendo otro engranaje de una maquinaria aceitada a la perfección para hacer dinero a costa del patrimonio artístico. Pero esto no habría sido posible sin las instituciones culturales que desesperadas por justificar su existencia repensaron el arte como un espectáculo de masas. Tal como lo hizo Thomas Hobbing, director del MED durante una década a partir de 1967 durante la cual el graduado de Princeton se dedicó a adquirir piezas que llamó de clase mundial entre las que figuraba el Juan de Pareja de Velázquez al mismo tiempo que impulsaba una agresiva expansión del edificio y una supuesta revaloración de los artistas americanos como lo ilustró la muestra Harlan on my mind comisariada por Alan Schwenner más recordada por el escándalo que provocó la exclusión de artistas negros y la inclusión de un ensayo antisemita en el catálogo. Esto parecía muy gracioso en mi cabeza cuando lo planeé. El proyecto de Hobbing no era barato el flamante director del MED llegó a admitir en entrevista con David Bianculli que durante su gestión el museo dependía casi en su totalidad de donaciones de particulares algo que no ha cambiado mucho por lo que no era raro que magnates como Nelson Rockefeller tuvieran una influencia determinante en las decisiones administrativas. Este afán de Hobbing de actualizar la imagen del museo bajo un esquema empresarial lo llevó a pactar con un personaje oscuro en la historia del arte norteamericano Robert Skull zar del negocio de los taxis que había heredado de su suegro unas cuantas flotillas de automóviles actualizándose a las exigencias de la época y contratando asesores de moda para uniformar al personal vendiendo la experiencia de un nuevo tipo de transporte neoyorquino. a que Skull suena como el tiburón original probablemente lo era aun cuando sus tácticas no fueran del todo legítimas el tipo se volvió una leyenda de los negocios de hecho el mismo apellido Skull parecía alguna estrategia de marketing su verdadero nombre era Robert Sokolnikov pero Skull suena más americano las ganancias de Skull en el negocio de los taxis le permitieron explorar un mercado naciente que aunque desconocido prometía jugosas retribuciones para un emprendedor arriesgado asesorado por Leo Castelli Skull comenzó a adquirir obra de expresionistas americanos y jóvenes artistas pop muchas veces coercionándolos para vender debajo de sus precios habituales alegando el viejo argumento del amor al arte y preparando el terreno para una de las mayores traiciones de la historia de la plástica la decepción la traición amigo el 18 de octubre de 1973 Sotheby's anunció la subasta de 50 obras de la colección de Robert Skull todas ellas de autores contemporáneos estadounidenses que el magnate de los taxis había adquirido recientemente auspiciado por la crítica especializada que lo presentaba como un nuevo tipo de mecenas el equivalente contemporáneo de la familia Medici pero detrás de esta subasta Skull había dejado una larga lista de compromisos incumplidos Hobbing por ejemplo declararía públicamente que el empresario había roto su compromiso con el Met para adquirir de manera prioritaria la obra de Warhol señalando que Skull había actuado con dolo y deshonestidad la jugada la jugada de Skull aumentó el precio de sus obras exponencialmente apoyadas por un mecanismo de publicidad basado en la promoción mediática tanto en noticieros como en periódicos dejó por fuera a los museos y a los mismos artistas que habían vendido su obra las pinturas aumentaron unas 50 veces sus precios en la subasta mientras que los pintores muchos de ellos se manifestaron fuera de lugar reclamando que Skull los había engañado de hecho al final de una noche en que se recaudó poco más de 2 millones de dólares una cantidad increíble para la época el pintor Robert Rochenberg encaró a Robert Skull dispuesto a obtener una respuesta y es que carajo vean la mirada de Rochenberg está a punto de golpearlo a pesar de la escena Skull aseguró que la subasta beneficiaría a los artistas en su colección aumentando el precio de sus obras algo que no sucedió al menos no de inmediato y la mayoría de los que vendieron con Sotheby's esa noche no vieron ningún beneficio dramático en sus finanzas hasta mucho mucho tiempo después de hecho la única reacción evidente fue que Rochenberg y Rosenkiss trataron de poner una demanda contra Skull para proteger los derechos intelectuales de sus obras en una iniciativa de ley que para sorpresa de nadie fue desestimada por la asociación de agentes inmobiliarios en el parlamento americano contrario a la idea de que los artistas del pop tal vez con la excepción de Warhol desarrollaron una siniestra alianza para vender sus obras a precios exorbitantes la verdad es que muchos de ellos eran artistas pobres que buscaban honestamente transmitir un mensaje algunos como Rochenberg encarnaban la identidad de una nueva propuesta que se preguntaba que era el arte para una generación marcada por la guerra y la pobreza sin embargo esta genuina búsqueda generacional fue tomada por un mercado para el que la cultura era un mero accesorio dentro del gran juego del negocio del arte donde tanto los artistas como los museos tenían que aceptar una serie de reglas que hasta hace no tanto habían servido para apuntalar a los autores que ahora se veían traicionados por un nuevo tipo de marchante para quien el contexto cultural era lo de menos y que había pactado con las grandes casas de subastas como Sotheby's y Christie's dejando por fuera a las instituciones quienes no poseían la capacidad monetaria de aspirar a ninguna de las piezas que habían avalado volviendo el medio del arte una estructura hermética disponible solo para unos cuantos que poseyeran algunos millones de dólares de sobra con la promesa de que les serían devueltos con creces en caso de ser necesario ya saben como esos chicos populares en la universidad que organizaban fiestas para otros chicos populares y cobraban la entrada y además vendían alcohol adentro ya saben ganar ganar la metodología aplicada por Skull y el modelo empresarial de Hobbing se replicaron alrededor del mundo más rápido que el propio COVID reemplazando el debate crítico por la publicidad masiva y permitiendo que el dinero de la iniciativa privada tomara las decisiones institucionales de hecho Norman Rosenthal director de exposiciones de la National Gallery y director en jefe del Guggenheim llegó a declarar que el objetivo de los museos tendría que ser el transformarse en una marca y que toda institución cultural debería de convertirse al modelo empresarial dejando por fuera cualquier autoridad que no fuera el capital privado aplaudiendo el papel de las subastadoras y criticando el papel del estado y la sociedad en lo que se refiere a la cultura y aunque el matrimonio de las artes y el mercado parecía tan sólido como la carrera de Johnny Depp esta sociedad se vería vulnerada en septiembre de 2008 cuando Demian Heer se organizó la venta de su obra maestra For Love of God directamente con la casa de subasta Sotheby's saltándose todo intermediario como galerías y marchantes en lo que calificó de democratizar el arte puesto que cualquiera podía apujar por su obra cualquiera con un mínimo de 70 millones de dólares que era el precio de salida pero que según el artista era la prueba irrefutable del verdadero valor de su trabajo pero en verdad Heer se había emancipado el arte de las galerías no del todo sus dos galeristas principales J. Joplin de Way Cube y Larry Gagosian de Nueva York pujaron activamente por la obra asegurándose de que los precios del artista no disminuyeran y según la revista Art Observer ambos marchantes recibieron una jugosa gratificación por atraer a sus clientes habituales a la subasta donde la pieza de la noche fue comprada por un marchante anónimo por 100 millones de dólares el precio más alto jamás pagado por un artista vivo no obstante el asombro duró poco apenas unos días después trascendió la noticia de que la obra había sido comprada por un consorcio integrado entre otros por el manager de Heer Frank Dumpy su galerista J. Joplin y no lo van a creer el propio Demian Heer la verdad es que la maniobra de Heer no alteró el status quo Way Cube eventualmente evitó la quiebra y sus galerías habituales siguieron recibiendo la misma cantidad de visitas que antes del escándalo de hecho el propio Heer ha vendido sus nuevos cuadros de puntos de colores en unos 38 mil euros a pesar de haber admitido que estos habían sido realizados por su colaboradora Rachel Howard y frente a un agresivo artículo de Robert Hughes donde calificaba a Heer de ser un pirata sin creatividad la prensa especializada opuso una serie de textos para controlar los daños pero tal como lo había prometido este no era un video para defender el arte conceptual o para tratar de convencerlos de que esta o aquella obra son legítimas en este a veces extraño mundo de las artes visuales sino más bien hacer una breve cronología de cómo es que todo este asunto se fue al diablo de la mano de unos cuantos dispuestos a subastar a su madre con tal de seguir ganando una obscena cantidad de dinero y aunque estoy tentado a mencionar el evidente fracaso de iniciativas como el ya mencionado Amparte o la todavía más ridícula definición de arte VIP me niego a aferrarme en ese pleito de egos infantiles donde se confunde la posibilidad de debate con un ejercicio de burdo exhibicionismo que en nada colabora a ampliar nuestro conocimiento por el otro lado tampoco quisiera que esto se interpretara como una satanización del legítimo derecho de los artistas a capitalizar su obra puesto que esto no se trata del arte sino de la más vulgar expresión del deseo y la necesidad de las personas de saber que como diría mi queridísimo Alejandro Dolina el arte es la rebelión del hombre ante la malvada estupidez de los sucesos cotidianos así que en vez de dramatizar innecesariamente los dejo con el mismo consejo de siempre disfruten del arte atrévanse con lo conceptual apoyen a sus artistas locales y desconfíen constantemente del mercado después de todo ¿por qué queríamos ir a una fiesta donde cobraban la entrada y aparte la bebida? disfruten de sus artistas conceptuales o tradicionales y sobre todo manténganse extraordinarios y nos vemos en el próximo video que creo que va a ser sobre Egon Chile abrazos a todos bye bye y nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo video Las obras del renacimiento desde el Trecento hasta el siglo XVI Podían comprarse por debajo de las obras de Joshua Reynolds Joshua Reynolds